Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal, yo soy Ruego78 y estamos en un nuevo vídeo de novedades. Hoy es 6 de julio de 2020 y bueno, la verdad que viene cargadita de novedades esta semana, este lunes, el que muchas veces decimos que hay novedades, pues ahora sí que las hay, otra cosa es que sea de nuestro agrado o no. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas a los suscriptores del canal, fundamentalmente, porque el viernes no pude subir el vídeo que teníamos preparado para contestar a las preguntas de los suscriptores, por motivos personales no pude hacerlo, así que lo pasamos al siguiente viernes. Y bueno, dicho esto, quiero recordaros que me podéis dejar en la caja de comentarios todo tipo de preguntas acerca del juego, acerca de mis impresiones, de mis reflexiones, preguntas personales, en fin, no sé, todo lo que queráis preguntar sobre el juego, sobre mí, etc. Las dejáis en la caja de comentarios, yo las anoto y el viernes que viene, con un poco de suerte, si todo va bien, las respondo tranquilamente en un pequeño vídeo. Bueno, vamos con las novedades que son muchas y algunas son bastante buenas. Bueno, vamos a empezar por los representantes, en este caso vamos a tener dos cajas para gastar con GPs, una que se llama European Stars, que luego veremos tranquilamente. Yo ya les he echado un vistazo, el periodo va del 6 al 9 de julio, luego comentamos en más profundidad. También vamos a tener otra que es World War Club Stars, que es también muy parecida, también va del 6 al 9, en este caso podemos fichar jugadores, insisto, con 25.000 GPs nos darían 3. Luego aquí tenemos una cosa muy importante, que son Club Selection de Rusia, Países Bajos e Inglaterra. Esto lo veremos con tranquilidad luego, porque la verdad que hay cosas interesantes, algunas no tan interesantes, pero bueno, el representante de Países Bajos para mí es espectacular. El periodo va del 6 de julio al 9 de julio en los 3 Club Selection, tanto en Inglaterra como en Países Bajos como en Rusia. Tenemos aquí lo que son los desafíos, en este caso versus Com, como sabéis, si conseguimos ganar, sabéis que nos abren 3 desafíos contra la computadora, contra la máquina. Si ganamos serían 5.000 GPs en cada uno de ellos, un total de 15.000 para toda esta semana, es decir, del 6 al 7 se abría uno, del 8 al 10 otro y del 11 al 13 otro. League Challenge, en este caso hay que conseguir, el periodo va del 6 de julio al 13 de julio y en este caso hay que conseguir 4 puntos en 3 partidos para conseguir una recompensa de 25.000 GPs. Si a todo esto le añadimos jugadores destacados, tendríamos un bonus por GPs de 1,5 y además le darían un entrenador especial de 1.000 puntos de experiencia. Luego tendríamos aquí el sumario de Match Day y el 25 aniversario de la Euro 2020, la campaña del 25 aniversario, que esto lo vamos a ver con mucha más tranquilidad, porque aquí se vienen cosas muy interesantes. Vamos a echar un vistazo aquí a este sumario de la semana. Efectivamente, aquí nos comentan un poco, también nos comentan que va a haber Price of the Week el día 9, muy bien, como cada jueves, me parece muy bien. Y bueno, el sumario de la semana del Match Day, que bueno, pues con plantillas predeterminadas del 6, 7 y 8 y después con personalizadas, me imagino que serían 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, entonces vamos a echar un vistazo a qué sería ese Match Day y a la campaña que tiene, que esto hay que ir con mucho tiento, porque aquí es donde está la miga. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, porque este punto es el primordial. Nos dan las gracias porque, bueno, pues efectivamente, pues el 25 aniversario de la, bueno, pues de PES y tal, pues muy bien, eso está genial. Y entonces tiran la casa por la ventana y entonces dan cosas, ¿no? Te ganan cosas. Bueno, celebramos un campeonato de Match Day, cuyo tema es la fase final de la Euro 2020. Hasta aquí bien. Es decir, pasamos ya de la Copa con una Miesa al Trofeo Carranza a una Euro 2020. En la fase de grupos, los equipos participarán, perdón, participantes se dividirán en 6 grupos. Los 16 mejores clasificados de esta fase pasarán a jugar la fase eliminatoria. Pues esto está bien, esto está bien, esto es lo que se pedía, que se involucrara mucho más a la comunidad, que hubiera para mucha más gente, que hubiera para todos, el que quiera jugar, que juegue, y el que no quiera jugar, que no juegue este tipo de torneos. Pero yo creo que ya con 16 clasificados, pues la verdad que la gente se va a motivar más y va a ser un aliciente más. Sigo, dice, los resultados obtenidos tanto en la versión para móvil como consola determinarán qué equipos avanzan. Pronto anunciaremos más detalles del juego. Bueno, dejan un poco ahí en stand-by, pero de momento ya la han tirado, lo cual me parece bien. Nos podemos meter a la página web de lo que es Konami y, bueno, pues tener un poquito más de conciencia de lo que es, ¿no? Campaña de predicción del ganador, Matchday. La campaña de predicción del ganador estará en marcha durante el periodo de la UEFA en 2020, Matchday. Un impresionante total de 100 millones de monedas de MyClub y se dividirán partes iguales entre los usuarios que predigan correctamente el ganador. O sea, habrá que elegir, me imagino, un mando y en base de ello, si consigue ganar el Matchday, pues nos llevamos una u otro premio, es decir, una u otra recompensa. Pronto anunciaremos más detalles. Muy bien, pero bueno, ya parece ser que algo han metido, es decir, algo más de recompensa han metido. Habrá Players of the Week de la Euro 2020. Los próximos días y semanas estarán disponibles en los juegos distintos jugadores destacados, con la denominación Players of the Week UEFA Europa Euro 2020, y seleccionados de acuerdo a su rendimiento en el Matchday. Es decir, vamos a tener los Players of the Week de la semana y los Players of the Week de la Euro, dependiendo de lo que hayan hecho en el Matchday. Bien, también, bien, más variedad. Ojito, leyendas European National Teams. Durante el periodo indicado a continuación, aparecerán representantes especiales que pueden fichar leyendas que han participado en alguna edición de la Euro. Periodo del 9 al 13, del 16 al 20, perdón, y del 23 al 27. Lo que no sabemos es si va a ser con monedas o con GPs. Todo hace indicar que con monedas. Pero, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vamos a ver si es con monedas, pues sabemos que es un poquito robo. Y si es con GPs, pues bienvenido sea. National Team Selection. También aparecerán representantes especiales que pueden fichar a jugadores prometedores de las selecciones nacionales participantes en la UEFA Euro. A continuación, puede ver la disponibilidad de cada representante. Bien, esto es lo que ya tenemos, que tenemos en primer lugar Inglaterra, Países Bajos y Rusia, en el periodo que va del 6 de julio al 9 de julio. Pero, ojo, Bélgica, Francia, Italia, España, Alemania, Portugal. Por lo tanto, señores, aquí piensen muy bien a qué representante quieren tirar. Analicen muy bien a los jugadores que hay, lo que les interesa, lo que no les interesa. Y guarden monedas, porque se vienen cosas muy interesantes. Bélgica, Francia, Italia y España, Alemania, Portugal. Ahí tienen los periodos en los que se va a poder optar a este tipo de representantes. ¿Vale? Posteriormente dice, campaña de inicio de sesión especial, ronda 1. Llévate 300 monedas de M-Club a la semana. A la semana. Durante esta campaña de inicio de sesión en 3 semanas. Es decir, 300 monedas esta semana, 300 monedas la semana que viene, 300 monedas la semana siguiente. También están que lo tiras. Esto es una gran novedad. Que no sé si es para incentivar o no los micropagos. La cuestión es que te lo dan. El periodo va del 6 al 13, del 13 al 20 y del 20 al 27. Bien. Correcto. Lo debería tener en la bandeja de entrada, por cierto. Seguimos. Ronda 2. Llévate 300 representantes especiales de Legends European National Teams. Dice, llévate 300 representantes especiales que durante esta campaña de inicio de sesión de 3 semanas. Es decir, cada semana nos van a dar 3 representantes especiales de leyendas. 3. 3 en la primera semana, 3 en la segunda semana y 3 en la tercera semana. Se puede obtener a través de la campaña, también se puede obtener en el juego. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? El periodo del 9 al 13 deberíamos tener 3 representantes, del 16 al 20 otros 3 representantes y del 23 al 27 otros 3 representantes. Señores, que esto es otro bombazo. Esto es otro bombazo. Esto es otro bombazo. Ya cuando llegue el día 9 hablaremos de esto con más tranquilidad. Bueno, pues la verdad que aquí hay bastantes, bastantes cositas. Voy a echar un vistazo a MyClub para que veáis tranquilamente dónde y cómo. Lo que tenemos y lo que dejamos de tener. Porque la verdad que yo cuando he visto el tema está curioso. Está bastante, bastante curioso. Luego, insisto, te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Bueno, aquí tenéis un poco un vistazo de todo lo que tenemos, que luego entraremos en materia con más tranquilidad, echando un vistazo a todos y cada uno. Fijaros, aquí en la bandeja de entrada tenéis las 300 monedas que os he dicho antes. En cada semana, es decir, esta semana, la que viene y la siguiente, 300 monedas. Lo vais a tener en la bandeja de entrada. Yo no lo he recogido para que lo veáis con tranquilidad. Vamos a echar un vistazo a los desafíos que ya os hemos comentado. Pero bueno, que lo veáis aquí un poquito más práctico. Pues lo de siempre, ¿no? Aquí tenemos los tres eventos contra la máquina. Cada uno de ellos son 5000 gps si conseguimos la victoria. El desafío online, pues como os he comentado antes también, cuatro puntos en tres partidos. Aquí lo tenéis. Efectivamente, cuatro puntos en tres partidos. La primera vez nos van a dar 25000 gps por conseguirlo. Y también insisto en que si tenéis tres jugadores que entren dentro de este bonus, pues un representante, perdón, un entrenador de experiencia especial de 1000 puntitos y los multiplicáis los bonus, tenéis el bonus de gps por partido 1,5, ¿no? Es decir, multiplicáis los gps cada vez que consigáis jugar un partido de estos. La verdad que, bueno, aquí seguimos un poco igual. No salimos de otro tipo de desafíos. Aquí Konami sigue un poco anclado en el pasado. Vamos con los representantes. Lo que había comentado, tenemos dos cajas. En este caso tenemos esta caja de coleccionista. Tenemos las dos. Yo estoy echando un vistazo. Bueno, European Stars, pues la verdad que... Fijaros, un 15% solamente... 15, perdón, solamente 15 bolas negras, 45 doradas y 90 plateadas. Bueno, tiran aquí 25.000 gps. Bueno, sí, los más importantes del representante son Lefantowski, Van Dijk, Kain, Mbappé, Busquets... Bueno, la caja está bien, pero yo creo que a estas alturas la mayoría de vosotros tenéis ya este tipo de jugadores. Si no fuera así, pues sí tiraría una o dos tiradas a este representante. Si acabáis de llegar o acabáis de comprar el juego, pues bueno, pueden salir jugadores interesantes. De la misma manera que en el World War Club Stars, que también tenemos jugadores muy, muy interesantes. Pero yo creo que ya tenemos a la mayoría. Y si no los tenemos, los tenemos en carta destacada, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a Neymar, a Werel Suárez, a Lao, a Meyang. Bueno, los más importantes de lo que es el representante. También bien, pero... Sobre todo si no habéis armado el equipo, puede venir bien. Luego tenemos representantes especiales. Tenemos esto, que es lo más importante, ¿no? Tenemos los de la selección inglesa, Países Bajos y Rusia. Vamos a echar un vistazo a Rusia, que para mí es el más flojo. Entonces, bueno, 100% bola negra. Bueno, hay algún jugador interesante y ahora os lo comentamos, ¿no? Aquí tenemos a Fernández, Golovín, Jiquilla, Chiuva, Guillerme, Ozoev, Ionov y Kudryashov. Recomiendo que hacéis un vistazo a PES Hub o a PES Database para que veáis hasta dónde llegan estos jugadores en cuanto a nivel máximo y, bueno, yo creo que es el representante más flojete, ¿no? Pero bueno, así todo tiene buenos jugadores, ¿no? Fernández, recuerdo que llega bastante, es de lateral derecho. Golovín, ya tenemos la mayoría en carta, un poquito así más destacada. Mañana haremos un especial de lo que es este tipo de representantes porque tiraremos alguno de ellos, está claro. Pero bueno, para que echéis un vistazo a cómo vienen los jugadores en cuanto a estadísticas, etcétera, ¿no? Que la verdad que, bueno, a ver que son buenos jugadores. Lo que pasa es que gastarte aquí 300 monedas es un poco, no sé, teniendo en cuenta todo lo que va a venir, ¿no? Y bueno, echamos un vistazo a lo que son las estadísticas, así un poco a la ligera para que no se alargue mucho el vídeo. Por lo tanto, yo creo que el de Rusia es un poco... Luego, el segundo, en cuanto a jugadores, también tiene 100% de bola negra. Pero aquí hay un Sterling que me parece que llega a 98, 99. Es espectacular este Sterling. Fijaros ya, velocidad y aceleración y su finalización. Yo de tirar, tiraría por Sterling. Hurricane también, es una carta espectacular también lo que tenemos aquí. Ya veremos a ver si tiro o no tiro. Tenemos a Mawire también, que a pesar de su velocidad y su aceleración, tiene stats también realmente interesantes. Henderson, que también llega muy alto, me parece que llega a 95, un medio centro de 95. Bien, mañana hablaremos, insisto, de este tipo de club selection. Analizando a cada uno de los jugadores, nivel al que llega, etc. Joran Pickford, un gran portero también. Me imagino que llegaría al máximo nivel con todo a 99. Joran Sancho, la joya de la corona. Todo el mundo quiere a este jugador. Vamos a ver, vamos a ver. Chirwell, un gran lateral derecho. Me parece que llega a 94, 95 también. Es un buen lateral, pero bueno. Yo ya tengo cubierto esta posición más que sobra. Y Ross Barkley. Bueno, la verdad que, insisto, son buenos jugadores. Pero, claro, teniendo en cuenta el representante que tenemos de Países Bajos, que para mí es el mejor de esta tirada. Me parece espectacular. Tenemos varios jugadores. Tenemos a Van Dijk, que llega a un nivel muy alto. Ya de por sí, fijaos, pero se me cortó. Hay un pelín. Hemos tenido que hacer una pequeña transición ahí como he podido. Bien, tenemos aquí a Veggie Van Dijk. Tenemos a De Jong, que también este medio centro llega bastante alto. Insisto, mañana hablaremos con tranquilidad de este representante. Memphis Depay, que también sube bastante de nivel. La verdad que este representante está muy muy roto, las cosas como son. Matis Delecht, me parece que llega a 100 de media. O sea que yo intentaré tirar por De Ligt, por Van Dijk. Vaig Naldum, que también lleva bastante, bastante alto. Tenemos a Chilesen, que me parece que llega a 95. Buen portero, por cierto. Chilesen, alguna habilidad. Habría que meter ahí, pero bueno. Dan Freeze, es un lateral derecho que también está. 92 de resistencia. Y bueno, 31 niveles por subir. Y yo creo que este jugador también va a ser muy muy interesante. Y bueno, Ryan Babbel, que es un jugador que, 33 años, que está de vuelta de todo. Pero bueno, la verdad que también es una buena carta, ¿no? Así que chicos, vamos a intentar dejar aquí el vídeo de hoy para que no se arque mucho. Fijaros todo lo que tenemos. En este caso ya hemos sacado el embatido de la semana pasada. Tenemos también para sacar esto. Tenemos los Preys of the Week, que no voy a gastar. Porque no hay buenos jugadores, pero la verdad que prefiero ahorrarlo para los que son los Subselection de las Ligas Nacionales. Y bueno, aquí haremos también un Pack Opening con lo que hemos podido recibir de las bolas doradas y plateadas del matchday anterior. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Insisto, dejadme en la caja de comentarios cualquier pregunta que me queráis hacer en la vida personal, en la vida profesional, en el juego. Mi opinión sobre, en fin, no sé, lo que queráis preguntarme. Yo la anoto, lo apunto y el viernes lanzamos ese vídeo. Luego también me podéis dejar en la caja de comentarios que os han parecido estas novedades. Si os parecen realmente interesantes, si no os parecen interesantes, con cual os quedáis, etc. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísima suerte, muchas gracias por estar ahí. Suscribiros si no lo estáis, apoyad el canal como lo hacéis. Y nada, pues a tope. Mucho suerte, mucho fútbol y a por todas chicos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!